Se terminó el aceite Mijo, anda a la tienda por un sachet de capullo No es cachetón, tampoco reggaetón Se pronuncia sachetón Es pequeñito, pero rendidor Con una freirita todo queda mejor Llegó el sachet de aceite capullo Que rinde hasta 6 freiritas Encuéntralo en tu tienda favorita Gánate un Nintendo Switch Y electrodomésticos haciendo el paso del sachetón Sube tu video a Instagram o Facebook Y etiqueta a productos capullo Para entrar al sorteo No olvides incluir aceite capullo Tonto, tonto, de capullo Se sentó